Música Les voy a presentar una herramienta muy útil para crear dos tipos de actividades de lectura. Nos dirigimos a este sitio y vemos que tenemos la opción de crear dos tipos de actividades, C-Test y Closed Tests. Ahora ingresaremos en la opción C-Test. Aquí vemos una ventana donde vamos a pegar un fragmento de texto. La aplicación va a eliminar las letras de determinadas palabras y el objetivo es que el alumno reconstruya el texto. Podemos generar la actividad solamente en formato texto o bien en formato interactivo y grabarla posteriormente como HTML. Vamos a elegir la opción Interactive. Observamos que la primera oración en un C-Test siempre se deja intacta a fin de que el lector tenga conocimiento del tema del texto. Y ahora vamos a ir completando las palabras. Vemos que se va completando el texto a medida que ingresamos las letras correctas. Si yo cometo un error, por ejemplo, el recuadro aparece en color. Si queremos grabar la actividad, hacemos clic con el botón derecho del mouse y la guardamos como HTML. El segundo tipo de ejercicio, C-Test, consiste en la creación de un texto donde se han borrado palabras y se han colocado espacios en blanco. Vemos el mismo cuadro que en el C-Test y aquí vamos a pegar el texto. Lo interesante de esta herramienta es que tenemos diferentes opciones para determinar qué tipo de palabras se van a borrar. Por ejemplo, en esta opción podemos determinar cada cuántas palabras se deja un espacio en blanco. Por ejemplo, se va a poner cuatro palabras. Para textos únicamente en inglés, podemos elegir qué categoría léxica vamos a dejar en blanco. Es decir, por ejemplo, si elijo prepositions, el close que se va a generar será un texto con espacios en blanco para que el alumno complete con preposiciones. Podemos publicar la actividad ya sea únicamente en formato texto o en formato interactivo. Podremos elegir si se le da al alumno pistas o no. Y enviamos el texto para que sea publicado. Aquí vemos las palabras que deben ser completadas en los espacios en blanco. Vamos a hacer una prueba. Hay que aclarar que esta aplicación no reconoce caracteres como tildes, eñes, diéresis, etc. Si hacemos clic en el signo de interrogación, vamos a ver las respuestas al ejercicio. Podemos también guardar esta página como HTML.